Para que hagas bien las cuentas, te voy a decir, aquí hizo también las cuentas de cuántos días pasaron mientras sacó la entrevista a Caso de Sángel Aguilar, y es que ella justamente reaparece a los pocos días de que está Caso a la entrevista, pero ella lo hace en Los Ángeles porque la invita a la Orquesta Pilarmónica de Los Ángeles a interpretar el éxito o la canción de La Llorona. Ella ahí se lleva la ovación de pie, de hecho lo hace durante tres noches seguidas, las tres noches, ovación de pie, pero ¿qué creen? Por un lado en el recinto, ovación, y en redes sociales, híjole, se la acabaron. En medio de la polémica, hay que unir una gran cantidad de comentarios negativos en las redes sociales. Ángel Aguilar se presentó con la Orquesta Pilarmónica de Los Ángeles para ser aplaudida en el Hollywood Bowl este fin de semana. Recinto donde el venezolano Gustavo Dudamel dirigió a la orquesta que acompañó a la esposa de Nodal para interpretar el tema de La Llorona, emblema de la música mexicana. La cantante se presentó durante dos días en los que se realizaron recitales en honor a la celebración de Día de Muertos, luciendo un elegante vestido en color negro y un maquillaje muy natural en donde lo que más resaltaba como siempre en su estilo eran los labios. Ángela se paró el primer día ante un público que la ovacionó de pie y fue el mismo director de la orquesta quien reconoció su talento frente a los asistentes. Para el segundo día de sus presentaciones, la intérprete de Dime Cómo Quieres también utilizó un vestido negro, pero esta vez de manga larga y como accesorio principal portó una corona de flores y un medallón grande que enaltecía su look mexicano. Mientras la intérprete fue elogiada en el escenario, en las redes sociales los comentarios no le favorecen. Y es que en su propia cuenta de Instagram algunos usuarios escribieron cosas como no representan los valores de una verdadera y buena mujer mexicana. Otro usuario también citó esa cantante no representa a México ni los valores de los mexicanos. Me hubiera gustado ver a una cantante mexicana de verdad. Mira, en lo de... Esta sin fronteras, ¿cómo se llamaba? Jaripeo. Jaripeo sin fronteras. Esta chava, Ángela, cantaba La Llorona y la cantaba espectacular. Entonces la tiene muy hecha, muy montada. Y qué padre que la hayan invitado con la orquesta filarmónica de Los Ángeles y en el... Orange Bowl o donde haya sido. En el Hollywood Bowl. Así que muchas felicidades porque es una gran artista, una gran cantante. De hecho, me parece, si no me equivoco, que de las primeras veces que la interpreta frente a los medios, por ejemplo, creo que fue una entrega de los Latin Grammy que le ponen puras velas y lo hace de manera espectacular. Sí. Creo que es una gran intérprete y eso no tiene nada que ver con la situación personal y mediática que vive. y creo que como intérprete sí puede representar a muchos mexicanos porque es una mujer que durante toda su trayectoria ha interpretado la música regional mexicana, ha defendido el género y que creo que no tiene una cosa que ver nada con la situación personal. Es que ella tiene un legado. Pero justo cuando la vimos hablando en inglés tan espectacular y decir, bueno, es del regional mexicano y tal, creo que no deja de ser congruente porque sabemos de dónde viene, pero también la educación que ha tenido. O sea, que allá creció, que allá se forjó, que es el idioma, pero que no deja justamente sus raíces. O sea, tiene estos dos mundos donde también hay una comunidad latina bien importante en Los Ángeles y ahora que están en Houston, pues de igual forma. Complicada la situación, sí, que va a tener que aguantar, sí, también. Creo que eso tiene que a lo mejor no acercarse tanto ahí a las redes porque los comentarios están muy fuertes. Yo creo que ellos sabían como jóvenes qué es lo que iba a pasar. Ellos sabían que son líderes de opinión tanto Nodal como Ángel Aguilar, que son queridos, amados y súper odiados también. En redes sociales. Ahora, lo que pasa es que si no tienes haters no eres nadie. Pero, ¿sabes qué? Si no tienes odiadores no eres nadie en las redes sociales. Yo sinceramente creo que esto no lo esperaban. Yo creo que no esperaban que Kazoo hablara. O sea, yo creo que veían a Kazoo tan tranquila, tan en paz con la situación, tan como ya tenemos dominado todo. Entonces, no va a pasar ya las cosas y vuelvo a lo mismo. Desafortunadamente para Ángela da esta entrevista en inglés que ahorita mencionabas, güera, y en donde ella habla y sí por desfortuna mete a una tercera persona que en este caso es Kazoo y no le correspondía hablar de una situación que en su momento vivió Nodal con Kazoo y ahí es cuando enciende el coraje de esta Kazoo, la madre de Inti, y es por eso que ella decide hablar y está en todo su derecho, porque en una relación de pareja solamente dos personas saben lo que se vive al interior. Pues no puedes hablar por alguien más. Por alguien más no sabes. Pero aquí como quedan, al menos este fin de semana después de todo lo que ha pasado, otra vez contrapunteadas directamente Ángela y Kazoo, un poquito fuera de la ecuación, Nodal cuando también está involucrado y es de los más... Pero Nodal es el que detona todo, o sea, lo hace explotar después con su defensa a su esposa, ¿no? O sea, la defensa que no defendió nada, ¿eh? Exactamente. Yo creo que embarró más el asunto. Exacto. Y también esta situación, ¿no? De decir, se presenta esta Ángela en el lugar y creo que de aplaudirse, su trabajo, trayectoria se le reconoce, Nodal tiene conciertos exitosos, Kazoo es una gran intérprete, creo que el trabajo de los tres no está en duda, su calidad, lo que hacen, creo que eso no tiene nada que ver con la cuestión mediática personal que es completamente distinta, entonces no se puede mezclar una cosa con la otra. De hecho, en Miami estuvo Christian Nodal súper exitoso también. Exacto. O sea, le fue increíble. Pero bueno. Rápidamente que Nodal empezó a decir, saludos Colombia, Venezuela, México, no sé qué, y de repente empiezan, Cuba, Cuba, nadie le dijo a Nodal que la gran mayoría de la población son cubanos. Son cubanos. Nadie le avisó. Ay, no, ayúdenlo, por favor.